Y ahora que me nombren, me dan este título, es simplemente un... a lo mejor es un papel para muchos, para mí es importante, porque como te digo, es mi ciudad, no solamente la que nací, sino la que yo elegí. Yo volví, me quedé acá y me quedé... y me parece bien a mí que se nombre a los que nos quedamos acá. Ahí está conmigo Gladys Ravalle, está conmigo... un montón de pintores y gente talentosa que se quedó acá. Y a veces se reconoce a los que no están, o a los que triunfaron. Triunfar es lo cotidiano, triunfar es elaborar. Y el viernes con el negro seguimos el vicio, hacemos humor de medianoche en la comedia, teatro bar, y hacemos después el sábado un impersonal hago yo, que se llama Hay cosas más llenas que el tabaco. Bueno, seguimos trabajando, seguimos vivos, y el homenaje en vivo es bueno, porque lo ves, el post-mortem va a estar jodido.